I'll live with every piece of you Como verán estamos en el hermoso Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata Un teatro bellísimo que tenemos para disfrutar todos nosotros Y en este mismo lugar estuvo Pepe Cibrián presentando su espectáculo Marica El texto está escrito por él y también lo interpreta Y en parte lo vio a conocer cuando se debatió en el Congreso de la Nación La ley por el matrimonio igualitario Ahí dejó ver algo de lo que iba a ser esta gran obra que hoy está presentando sobre el escenario Que además reivindica lo diferente porque es un homenaje al escritor Federico García Lorca Desde el contenido y desde la forma Pero para saber un poquito más acerca de qué se trata esta obra Susana Quirós, la jefa de prensa del Coliseo Podestá Estuvo charlando con él unos minutitos antes de que se subiera al escenario En realidad charló arriba del escenario, justo antes de comenzar la obra Y ahora vamos a compartir toda la cobertura de este gran artista Que tenemos el orgullo de que haya estado en nuestra ciudad Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos acá para arriba al telón Queremos saber si vienen siempre al teatro A veces ¿Y vienen en familia? Yo y mi mamá ¿Y saben algo de la obra que estamos por ver o no tienen mucha edad? El discurso que hizo en el Senado y nos gustó Y ahí las convenció y se vinieron Sí, 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 cuando supimos que vinían Bueno, ¿así que están contentas, expectantes, de alguna expectativa en especial? No, que no sorprendan ¿Queremos saber si viene seguido al teatro? Me gusta mucho venir al teatro ¿Y qué viene a ver de diferentes tipos de obras? ¿Viene en familia, acompañada? No, vengo sola o con amigas No me importa, me gusta verte a teo ¿Qué tal? Ay, la veo muy charlatana ¿Cómo le va? Porque estamos recordando que ayer pasaron los días que se va a festejar el Festival del Vino en Berizo Ah, el Festival del Vino O sea, usted sigue toda la agenda cultural Claro, sí estuvo ayer Yo le estaba comentando a mi amiga ¿Su amiga? ¿Vienen siempre las dos juntas al teatro? Sí, sí Sí Y te vemos también, ¿eh? Ay, me ven Te vemos también Ay, pero es la primera vez que yo estoy acá ¿Cómo que me ven? Era a las seis Ah, está bien Bueno, y cuéntenme, ¿qué les gusta ver? ¿Qué atractivo les interesa de lo teatral? Este tiene buena crítica, este espectáculo Y de él vi las otras obras Cuando él hizo esas grandes obras Drácula Drácula y la otra que no me acuerdo ahora Nosotros somos asiduas concurrentes acá al teatro Porque nos encanta el teatro Y bueno, venimos a ver de qué se trata Esperamos ver algo bueno ¿Todos los viernes las tenemos acá ustedes? No No, generalmente Todos los viernes no Una vez por mes Una vez, y sí, una vez por mes Y si este mes no te pagan el harinando, menos Es complicado Bueno, que disfruten entonces Gracias ¿Siempre vieron al teatro? Siempre ¿Y qué les interesa? ¿Qué atractivos? ¿Qué cosas les gusta venir a ver? Bueno, teatro es todo, ¿no? Sí, teatro nos gusta mucho Teatro nos gusta mucho Y además la oportunidad de decir Que en La Plata es una ventaja, ¿no? Para los platenses Que el Coliseo traiga buenas obras Que nos parece un orgullo Y vemos cosas tan buenas Como se ponen en el Colón Así que Y acá en el Coliseo igual En el Coliseo igual Precioso además ¿Algún tipo de espectáculo Que no ven acá en La Plata Que les interesaría O que recomendarían que se traiga? Pueden ser comedias musicales Sí, eso hay poco Algunas que Sí, tal vez los teatros Pueden ser el argentino No sé si acá el escenario Del Coliseo da, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo El argentino Doña Francesquita Que todo el mundo se quedó admirado Y sin embargo fue una maravilla Así que se podría intentar Podría hacer una recomendación Salsuelas, claro O así O comedias musicales Es buena idea Es muy buena idea Bueno, vamos a recomendarlo entonces A la gente de la droga Somos muy teatreras Así que Bueno, ustedes podrían estar también Sí Bueno, muchas gracias Bueno, ahí están las experiencias La gente y lo que piensa De este espectáculo Así que vamos a ver Qué pasa Aproximadamente cuatro años Yo escribí Palabra por palabra De esta obra No solo en homenaje A Federico García Lorca Sino a los míos Por su exilio De todos aquellos Que sacrificaron sus vidas Tan solo por pensar distinto Los personajes son Federico García Lorca Su asesino La madre de Federico El padre de Federico Salvador Dalí Y la mujer del pueblo Bueno, y es un honor Pepe Tenerte acá Tantos años De conocerte Y el privilegio De estar sobre un escenario Junto a vos No, es mutuo Porque Los escenarios Hablan Sienten Están llenos de fantasmas Pizarro Vos es lo que es Este escenario Como lo de tantos teatros En nuestro país Cada vez que yo Piso uno Siento que dejo mi fantasma Y que me Como que me acogen Todos los demás Y es un acto Místico Sacro Muy especial Uno de pronto está En el camarín ¿Verdad? Y digo Uno pisa esto Y es como que La gente de verdad ¿No? Hablo de los de verdad Los que entienden Y en este caso Más debajo de esto Está la historia Del teatro nacional Porque están Los podestá O sea ¿Me entienden? Entonces cuando A los jóvenes actores Actores O los que Supuestamente Quieren estudiar teatro Y demás Y yo les pregunto ¿Quién es José Podestá? ¿Quién fue? Ni idea En 1988 Ni idea Ni Marshall Ni idea Pero no es culpa de ellos Es culpa de un perverso Parece manejo De desculturización En el mundo entero Y acá Muy acrecentado En los últimos tiempos ¿Qué hacen que no? Hoy por ejemplo Hay una chica divina Me dice Voy a hacer un musical Voy a hacer Sweet Charity Le va Qué bien ¿Investigaste? Bueno no Lo conozco Le digo No pero ¿Sabés en qué se basa Esa obra? Me dice No Le digo Esa obra se basa En un film De Federico Fellini ¿Sabés quién es Federico Fellini? No Que se llama Las noches de Caviria Que es la historia En la cual los norteamericanos Basaron esta película Más light Digamos que Entonces yo ¿Y vos qué personaje hacés? Me dice Charity Le digo Mi amor Entonces mirá Julieta Massina Quiere decir Pero no es que sea La chica encantadora Pero es un problema de inquietud ¿Verdad? Inquietud Y eso es lo que yo creo que habría Hay que fomentar Yo por lo menos trato Y eso Yo en estos 45 años de carrera Te digo que Más me ha cansado Empujar a la gente Maravillosa Porque si soy Lo que soy Es gracias a Mis miles de actores De la gente que ha pasado Y que me han hecho ¿No? Pero realmente Es difícil Porque no Debe ser No sé si en el mundo entero Pero acá eso es Pero bueno Entonces yo trato Cuando acá estoy Con hasta mis elencos Tantos Que a mí Ustedes Sepan qué pasa ahí abajo Sepan quiénes son los padres Está Investiguen Porque son sus raíces Es la historia Y es como No saber quiénes fueron tus padres Ahora yo digo Pepe También puede ser Quizás no Porque a mí me pasó Bueno somos más o menos De la misma edad Que yo empecé a amar el teatro Y mis padres me ayudaron Me fomentaron en ir a verlo Y bueno Yo creo que estoy aquí Gracias a tus papas A tus papas queridos A quienes amo ¿No? Pero creo que mis padres también Ayudaron A que yo ame el teatro Porque ellos me decían No Susi Yo no te llevo No Al contrario Íbamos y hasta A veces veíamos Dos veces la misma obra Entonces Eso a mí Me implicó El amor al teatro Pero amarlo desde abajo Amarlo como se dice Yo creo que ahora Quizás Las familias les cueste Porque Que están ocupadas Todo el día Que el chico se mete En la compu Bueno Nada Por ahí ¿Por qué no te metes A leer un libro En la computadora Ya que está? Hay un conflicto Que es que El hemisferio El cerebro está En el hemisferio izquierdo Es el pensamiento Y el pensamiento es leer A través de leer Pensamos Porque sacamos palabras Imágenes Cosas Y el otro El derecho Son las emociones Como a través De todo el mundo Que vivimos No sé si es mejor o peor Pero diferente Todos los chicos Y la juventud Y hasta nosotros Las emociones La internet La cosa La verdad Todo es shockeante Todo tiene que ser así Las cosas se van modificando Yo creo que Se va perdiendo Como un glamour Como un sabor Pero hay gente Que lo va renovando Hay gente joven Con muchas ganas De hacer teatro Pero tienen que tener Y eso también Depende de los maestros ¿No? Pero si el maestro Tampoco sabe Quien fue Ni Marshall Es difícil Pero entonces Los padres Antes si llevaban A los hijos Porque también En nuestros momentos Había una mayor Tranquilidad económica La clase media Trabajadora Digamos No hablo de la clase media Alta La trabajadora El señor que era Albañil Que se yo Sí, como mi papá Que era una clase media Y sin embargo Podíamos Podían ir al teatro ¿Entendés? Mi amor Y ella también Estaba el cine No es que Estábamos en la prehistoria No es que son 1980 y 1890 Que no había teatro No había cine No, estaba todo eso Pero había una clase Que podía Entonces cuando Por ejemplo Sucede Dráculo En el año 91 Donde hay Un boom económico Donde las entradas Y la gente Gana y gana y gana A través de una situación Económica Estarás de acuerdo No, pero estaba Entonces El taxista El portero Ellos iban a ver Drácula Podían Y en cuanto pudieron Van Iban O sea A mí me encantaría Hacer el teatro Gratis Sinceramente Y lo voy a pensar En cosas Porque a mí lo que me gusta Es que vengan Y la gente De pronto No es que no quiera venir Es que les es muy difícil Venir ¿Entendés? Y entonces Hoy en día El teatro Está en un momento Realmente En una crisis Muy grande Porque salvo Dos o tres espectáculos Realmente el teatro Está en crisis Y por eso la gente Lamentablemente hoy Elige Entre esos dos o tres Y a gatas nomás Llega hasta fin de mes Y puede darse el lujo De ir una o dos personas Claro Lo que pasa es que además En general Los espectáculos Funcionan mejor Y no por quitarles valores Sino son los más populares Pero la gente Se ríe de una manera Y está bien Y son gente En fin Imagínate Gazaya Por Dios Genial Maravilloso Y ese espectáculo Es uno de los más Taquilleros de este momento Toc Toc Otros Pero hay otros espectáculos Donde el público Lo que antes era Por ejemplo Hacer por semana Tres mil Cuatro mil personas Que era Que era bien ¿Verdad? Me acuerdo Mis padres Firmar contratos Donde si no hacía Menos de cuatro mil Se terminaba Cuatro mil ¿Verdad? Cuatro mil Hoy Sirve en un teatro Que haga mil ochocientas Por semana Y aparte yo cuando iba Te vuelvo a decir Yo veía el teatro lleno Siempre Siempre estaban llenos Absolutamente Mis padres hacían temporada De marzo a diciembre Y luego de eso Se descansaba Porque en verano En Buenos Aires No había O sea Los espectáculos Era muy curioso No había revistas De temporada Y después estaba La revista del verano Donde la segunda vedette Hacía de primera vedette Donde el cómico Acompañante Hacía del cómico Protagonista Pues se mantenía un poco Y donde los espectáculos Grandas figuras de teatro No hacían teatro en verano ¿Verdad? Se iban de descanso Paraban Y había otras compañías ¿Verdad? Que hacían teatro de verano Y hoy en día Eso no es Hoy en día Buenos Aires Es una ciudad Donde en el verano Este año Ha habido Diez primerísimos espectáculos De primerísimas figuras Desde Alcón Pinti Nosotros Norma Leandro Y como eso Diez Diez en verano Que antes Ni se les hubiese ocurrido Hacer algo en verano Yo me acuerdo Que iba a Mar del Plata Y también llenaban ustedes En Mar del Plata Y era otra época también Porque eran espectáculos Donde iba todo el mundo Espectáculos de mucha calidad Van por espectáculos Algunos de calidad Aunque sean populares Pero en general Los que más funcionan Y tampoco funcionan Muchos de los terres de Mar del Plata Porque todo el mundo Tiene la obsesión A dir No sé por qué Tiene todo el mundo Mar del Plata Cuando van 700 compañías Y funcionan dos Exactamente Usted lo ha dicho Mira yo te voy a decir Me parece que en un ratito Ya van a dar sala Y nosotros estamos plenamente acá Muy contentos Muy conformes Y entonces lo que te queremos decir Es que primero estamos encantadísimos De que nos visites Te felicitamos por todas las menciones Que has recibido de honor Y vos sabés que Te lo digo de verdad Porque nos conocemos de tantos años Y porque te amo Y porque veo en tus ojos Un poquito de Pepe Y un poquito de Ana Y aparte porque hoy Haciendo un Lorca Siempre nosotros decimos Que el Duende de Lorca Permanece constantemente En este lugar Y hoy más que nunca Yo agradezco mucho Tus palabras Yo cuando escribí Yo esta obra Porque curiosamente Cuando leí lo del Senado En el Senado Me decían Ese poema de Lorca Y me llenaba de orgullo Pero era un problema de Pepe O sea Yo lo escribí A través de todas mis influencias De mi infancia De Rafael Alberti en casa De mis abuelos amigos de Lorca De toda la historia española Que está en mí ¿Verdad? Y habla tanto de español La obra Pero el pisarle este teatro El estar con ustedes Es algo muy grandioso Porque además Yo no sé si volveré a actuar Para mí fue a ser marica Que es algo emblemático En mi vida Que me dio la gloria De ser ciudadano Y ser reconocido Por eso Más allá de mi trayectoria Por lo tanto Es un homenaje Que yo no solamente A Lorca como digo Sino a mis padres Por su exilio Por su lucha Y a todos aquellos Que sacrificaron la propia Por pensar distinto Es exactamente Lo que digo al principio Porque a ellos Es este homenaje Y vamos a disfrutarlo plenamente Y sabes una cosa También me acuerdo De tus abuelitos Haberlos visto En el escenario Doña Pepita Don Benito Y tu abuelo Y tu abuelo Que era Este era apuntador Don Ernesto Don Ernesto Pero como te vas a Mirá lo que te acordás Vos era el padre De mi madre Que era apuntador Divino Divino Tan genial Así que lo veía Y yo estaba tan emocionada Realmente Viste yo me acuerdo de todo Pero si es que hay gente Que es mucho más joven Y que se acuerdan De las cosas Y los amo Y de las cosas buenas Y de las buenas memorias Así que Bueno ojalá que esta noche Lo disfruten Ojalá A los duendes Con todos sus duendes Esta noche de García Lorca Te quiero mucho Gracias Pepe Más de un millón de muertos Y aquí estoy yo Tu testigo para siempre Contemplándote en Guernica Siendo yo mismo El árbol De tu suplicio Y me matas ¿Qué te pasa? Me matas sin paciencia Venga Y ahora si nos despedimos Les agradecemos como siempre A todos ustedes Que están del otro lado Yo personalmente Quiero dejarle un beso Muy grande Y muy especial A todas mis amigas Que no las voy a nombrar Para no quedar mal con ninguna Pero si voy a mencionar A mis dos amigas Que son las más chiquititas Lola de 5 Y Pachu Que tiene 2 A ellas si Muy feliz día Y a todas las que siempre Nos acompañan Gracias por estar del otro lado Con todo lo que son Los espectáculos Y acompañarnos En la cobertura De todo esto Que hacemos con tanto cariño Para ustedes Nos vemos el próximo fin de semana Y recuerden Que es un programa Dedicado para los más chiquititos Porque va a ser La cobertura De lo que es la última semana De vacaciones de invierno En la ciudad de La Plata Que tengan un muy buen fin de semana Nos vemos la próxima Siendo Arriba el Telo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!